¿Qué significa Jesús en Marcos 1.17? Para aquellos pobres hombres pescadores, mucho más de lo que ellos suponían, mucho más de todas las travesías que en el mar de Galilea habían realizado. Era cuestión de animarse a salir e ir con Jesús. Salgamos, dice Francisco, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Repito aquí, para toda la iglesia, lo que muchas veces he dicho a los sacerdotes y a los laicos de Buenos Aires. Prefiero una iglesia accidentada, herida, manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comunidad de aferrarse a las propias seguridades. No quiero una iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos. Quiero una iglesia en salida. La obra de María está llamada a eso, a ser presencia de una iglesia en salida, en misión. Renová tu sí a María y que ella nos muestre junto con su hijo los caminos de misión que tenemos por delante. Madre, que al contemplarte podamos dejarnos habitar por la presencia de la buena noticia de la que estás embarazada y así en cada momento ser para el hermano. Mirada tierna que descubra la belleza escondida. Palabra de esperanza donde hay vacío de sentido. Compañía de consuelo en el agobio y en el dolor. Mano extendida que invita a levantarse y a ponerse en camino. Abrazo cálido que cubra y reciba al herido. María, que tu presencia cobije y acompañe la formación de los niños por nacer y de los niños que se nos confían. Abra horizonte para los jóvenes. Una y pacifique las familias y cuide la fragilidad de los ancianos. Madre, que nuestra voz anuncie. No temas, la paz esté contigo. Y que tu obra en nosotros sea el hogar donde cada uno pueda descansar y un pie que peregrine hasta donde el Espíritu nos quiera llevar. María, contemplándote sentimos el llamado a renovar la consagración bautismal en el carisma que Dios inspira en esta obra. María de Guadalupe, ruega por nosotros.